Un establecimiento asistencial con una gran historia desde 1857. Hoy en día el Hospital San Camilo de San Felipe es el establecimiento base del Servicio de Salud de Aconcagua, donde se ha impulsado un real avance en la modernización de la gestión, principalmente gracias a una nueva infraestructura, moderno equipamiento hospitalario e informático, además del componente capacitación y expansión del recurso humano, el cual crece cada año para poder dar cobertura a toda la inmensa demanda de la población, pues hoy el hospital cuenta con una población usuaria asignada de 250.000 habitantes, aproximadamente provenientes de todas las comunas del Valle de Aconcagua. A un poco más de un año de su llegada a este centro asistencial, su director Alberto Alterman Covarrubias ha logrado trabajar para seguir modernizando este hospital. Esto es una certificación que nos permite iniciar el camino de la calidad, en primer término, y segundo, el periodo de acreditación debe mantenerse, y eso significa que no solamente hay que reacreditar después de tres años, sino que además estamos sujetos a cualquier inspección no avisada durante este periodo, en que nos vengan a achicar efectivamente lo que nos verificaron hace un par de meses atrás. ¿En qué pie está el Hospital San Camilo hoy en día? En general estamos bastante bien, nuestras cuentas están ordenadas, nuestra gente está trabajando con su máximo empeño para entender a nuestra población, estamos dándose satisfacción a prácticamente todas las prestaciones que estamos requiriendo de la población, y aquello que no podemos dar acá lo estamos derivando a otros centros de la red, así que desde el punto de vista sanitario, de salud, estamos bastante bien, desde el punto de vista financiero y administrativo estamos bastante ordenados, y ahora con esta certificación estamos teniendo el aval de que nuestros procesos están validados para, si lo seguimos, dar una atención de calidad y segura a nuestros pacientes. En materia de calidad, lo que apunta la certificación es que cada profesional, médico, matrona, enfermera o paramédico, sepa qué hacer en cada caso determinado para una situación clínica del paciente. Por su parte, Alberto Alterman sostuvo que en tres años más deberán volver a acreditarse, pero con un nivel de exigencia mínimo aún mayor que la actual acreditación. Han pasado a ser el sexto hospital público en acreditarse a nivel nacional, y este trabajo ha sido el esfuerzo de todos los funcionarios. El desafío nuestro, como digo, nosotros no nos quedamos acá, el hecho de recibir una certificación de calidad, para nosotros significa el comienzo del camino, es decir, tenemos las espaldas, tenemos los procesos, tenemos los procedimientos para ir mejorando, y el sentido final de esto es que efectivamente nuestros pacientes tienen que percibir el esfuerzo que estamos desplegando para mejorar su salud. Para esto ellos también tienen que evaluar al hospital en estos momentos, ¿cómo lo puede hacer el paciente? Bueno, la herramienta diaria y habitual es el sistema de felicitaciones y reclamos a través de la OIRS, y yo ahí quiero ser enfático también, nosotros leemos y verificamos, y además ingresamos a los sistemas computacionales de registro, todas las solicitudes ciudadanas. Alterman precisó que se trata de un trabajo permanente y continuo de los equipos de salud del centro asistencial, dado que la idea es mejorar cada vez más los niveles de seguridad en las prestaciones que realizan. El logro es de ellos, digamos. Yo soy el que da la cara, en algunas cosas he podido colaborar, pero el trabajo clínico, el trabajo directo con el paciente, no lo hace el director ni la dirección, lo hace justamente todos aquellos que trabajan en nuestro hospital, directo y indirectamente con nuestros pacientes. En representación del ministro de Salud, Jaime Mañalit, asistió el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, quien se manifestó muy feliz de entregar esta acreditación, y así dejar a la red de salud Aconcagua, con sus dos principales hospitales acreditados, todo un logro. Y con esto, son los primeros en nuestro país en realizarlo. Ahora venimos a felicitar a los funcionarios, a su equipo directivo, a todas las personas que han contribuido en acreditar este hospital y ser el primer servicio de salud del país que tiene sus hospitales de alta complejidad acreditados. ¿Qué significa esto para ustedes? Para nosotros es una muy buena señal y un especial agradecimiento a cada una de las personas que han contribuido con su granito de arena en mejorar los procesos. Estamos muy contentos, fundamentalmente por los usuarios de la región, de la provincia, que son los que más van a ser usufructos de esta acreditación, porque aquí se les va a ofrecer más seguridad y más calidad. El haberse acreditado y continuar con esta tarea permitirá mejorar la efectividad clínica de los servicios que se prestan en el hospital, disminuir los riesgos derivados de las atenciones de salud al paciente, mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales, aumentar la satisfacción de los usuarios en términos de sus percepciones y sus expectativas.